y el besi no estará aquí besi y el besi se vuelve y dejó todas las luces prendidas y el besi se vuelve y el besi y el besi se vuelve y el besi se vuelve y el besi se vuelve y el besi y el besi se vuelve y el besi se vuelve y el besi y el besi se vuelve 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 y el besi se vuel bien me gustó a ver si lo que no me gusta es hacer tantas tareas a ver si te trae que se metió a estudiar tiene que hacer tarea pero venga mire es que esta mañana se fue madrugar y yo no le vi bien ese uniforme como le queda no me dio y donde quiere que me ponga aquí en la cama si para esa ría en la cama yo he venido y esa búsqueda ya esta mañana como por dentro yo voy a terminar de cargar lo que está comprando y así vengo para ayudar a hacer la tarea bueno decía